Hola, ¿qué tal? Yo soy Jimena Cervantes y el día de hoy te traigo la información más importante. La astronauta estadounidense Anne McLean, el canadiense David Sanjaque y el cosmonauta ruso Oleg Kononenko han regresado con éxito a la Tierra después de 204 días de misión en la Estación Espacial Internacional. La tripulación que viajaba a bordo de la nave rusa Soyuz MS-11 aterrizó sin problemas en la estepa de Kajajistán, dando por concluidos los seis meses de trabajo científico y de mantenimiento en el espacio durante el cual orbitaron el planeta 3.264 veces. Está previsto que el próximo 20 de julio tenga lugar el próximo lanzamiento rumbo a la Estación Espacial Internacional en el que viajarán un ruso, un italiano y un estadounidense. Y ahora vámonos hasta Corea del Sur, pues su capital Seúl alberga el primer banco de pruebas de automóviles autónomos basados en la tecnología 5G del mundo. El Ministerio de Transportes Terrestres y Transportes de Corea del Sur y el Ministro de Ciencia señalaron que estos vehículos autónomos son los primeros en el mundo en utilizar la 5G que permite a los conductores comunicarse con los peatones, con los ciclistas y con las instalaciones viales de manera sencilla. Además, el país ya ha comenzado un proyecto de infraestructura carretera para construir vialidades en todo el territorio para estos autos que se manejan prácticamente solos. Y en otros temas en Chipre se llevó a cabo una peculiar carrera de auto solar. El objetivo es demostrar que incluso con vehículos de bajo presupuesto es posible conducir y proteger la naturaleza sin dejar a un lado los diseños innovadores. Los creadores no descartan que en un futuro estos automóviles formen parte del transporte alternativo y tal vez podamos pensar en esto como un sistema de transporte masivo que depende solo de la energía solar. Y continuamos con temas de tecnología porque en Francia diseñó un carrito de compras inteligentes que ayudan a transportar mercancías de forma segura a las personas que necesitan apoyo en las tiendas de autoservicio. Los carros autosuficientes pueden llevar sus compras o paquetes de estantes. Estas nuevas máquinas han sido diseñadas para funcionar las 24 horas del día y proporcionar un entorno de trabajo más seguro en los pisos de los almacenes. El robot siempre seguirá a la misma persona y cuando hay una multitud tendrá dificultades para moverse por una simple razón. Está programado para que no lastime a nadie con una barrera de seguridad llamada parachoques virtual. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, recalcó que su administración ya tiene un plan integral para detener la caída en la producción de hidrocarburos, ya que recibió una empresa en muy mal estado, pero que gracias a las políticas que se van a implementar, Pemex está en franca recuperación. Este recurso, a pesar de la corrupción, del bandidaje oficial, hemos podido iniciar el rescate de Pemex, recuerden ustedes que de todos los países del mundo sólo 20 cuentan con petróleo, no todos tienen petróleo y nosotros tenemos este recurso. Entonces, se ha administrado bien, con eficiencia, con honradez y se pudo detener la caída en la producción. Y en otro tema, durante su conferencia matutina, el presidente informó que a partir del 30 de junio la Guardia Nacional iniciará operaciones en todo el país de manera oficial. Se van a desplegar ya elementos organizados por todo el país. Entonces, eso ya se logró, implicó una reforma constitucional, implicó sumar esfuerzos, capacitación, definición, definición de mandos, de estrategia, lo administrativo, pues todo eso ya se tiende. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, ya hablamos, bienestar, una Guardia Nacional que no existía. Ahora viene toda una campaña para combatir las drogas, el uso de las drogas. Y en otros temas, la titular del Servicio de Administración Tributaria, Margarita Ríos Farhat, anunció que se han detectado más de 8 mil empresas que facturan operaciones simuladas en el país, lo que representa una pérdida de 354 mil millones de pesos. Explicó que dichas operaciones inexistentes o simuladas representan un delito federal y que estas prácticas las realizan grandes empresas y también algunos contribuyentes, por lo que hizo un llamado a regularizar sus estatus. Será mucho mejor que en ese momento encontremos la buena fe de un contribuyente que se autocorrigió y no la mala fe de quien permaneció en un estado de fraude a la nación. Entonces, pues como una amable invitación a los contribuyentes a revisar su contabilidad, que no se les haya ido por ahí alguna factura de estas coladas, para, y si fue así, pues acercarse a nosotros y ver la mejor manera de autocorregirse. Junio es el mes dedicado a la diversidad y a la protección de sus derechos humanos, por lo que aquí, en la Ciudad de México, se van a realizar diversas actividades en este tema. Estos son los detalles, vamos a verlos. Como parte de las actividades previas a la Marcha 41 del Orgullo LGBT-TTI, la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México realizará la Noche con Orgullo, este viernes 28 de junio. Esta noche contempla actividades culturales, artísticas y recreativas en distintos museos, teatros y plazas públicas, todas orientadas hacia la diversidad sexual. Hay cerca de 40 actividades distintas que van desde danza, desde teatro, desde stand-up, desde comedias, desde películas, desde exposiciones de libros, desde exposiciones de cuadros, desde lecturas, etc. Es decir, se pueden ver cantidad de cosas, más las actividades de entretenimiento que ofrecen algunos centros de entretenimiento para este turismo LGBT. Y sobre todo, lo que es muy importante es que participan cerca de 40 recintos distintos. El objetivo es poder ofrecer una alternativa de sana convivencia para quienes viven o visitan la Ciudad de México, sin importar su orientación sexual o expresión de género. Nosotros recuperamos ideas del colectivo LGBT, que siempre ha sido un colectivo muy propenso a desarrollar actividades, a desarrollar propuestas, y una de esas propuestas era lo que se venía haciendo desde hace tiempo, es decir, organizar actividades previas a la marcha del sábado. Además, se capacitó a los elementos de seguridad de la ciudad para evitar y prevenir algún acto de discriminación. Nosotros estamos en un pleno proceso de capacitación y sobre todo de información. Nos informamos, por ejemplo, a partir de esta noche vamos a tener unos avisos que vamos a hacer llegar a todo el personal de seguridad de todos los hoteles. Sí hay un trabajo desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana en relación a ello, que esperamos que permita una atención de todos los días y en todos los ámbitos de la ciudad. El Museo Universitario del Chopo, el Centro Cultural España, el Palacio de la Escuela de Medicina, el Museo Saumaya y el Congreso Legislativo de la Ciudad, son solo algunos de los recintos, sedes en donde se impartirán charlas, talleres y exposiciones. Muchas de estas actividades solamente se llevarán a cabo por una sola vez el viernes, pero muchos de los museos quedarán abiertos hasta horas más tardes de lo costumbre. Todo el programa está disponible en las redes sociales de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Bajo la producción de Telma Nahar, Mijael Denichi, Wipi TV. Y en otros temas, cinco rinocerontes negros orientales en peligro de extinción fueron reubicados exitosamente en el Parque Nacional Akagera, en Ruanda, después de un largo viaje desde la República Checa. La llegada de estos rinocerontes marca la segunda donación a Ruanda después de que Sudáfrica aportara 17 rinocerontes en el 2017, reintroduciendo la especie después de que desapareció durante más de una década debido a la intensa caza furtiva. Esa población inicial, ahora aumentado a 20 en el parque, que se considera un excelente hábitat para estos animales. Se trata de dos rinocerontes machos y tres hembras, necesarios para ampliar el acervo genético en el parque. Vivirán en espacios separados con el objetivo de aumentar su adaptabilidad y tasa de supervivencia. La ola de calor en Europa afecta a todos por igual. No distingue edad, sexo ni especie. Y les digo esto porque los animales también sufren por las altas temperaturas. Sin embargo, en el Zoológico de Roma ya encontraron una solución para refrescarlos. Los cuidadores se han dado a la tarea de prepararles paletas de hielo con fruta. Así, los animales, además de contar con áreas de sombra y lugares para echar un chapuzón, ahora pueden soportar el intenso calor de esta temporada de una manera muy sana, ya que estos refrigerios congelados han sido todo un éxito. Como para nosotros, cuando son temperaturas así elevadas, sufren un poco el caldo. Por eso intervenen los keepers con ghiaccioli o gettos de agua, también muy frescos. Es algo que va también con el divertimiento, Y la contaminación de los mares y océanos sigue siendo un tema de preocupación en todo el mundo. Las costas de Alagadí, al norte de Chipre, son hogar de cientos de tortugas que acuden año a año a parearse. Sin embargo, en esta ocasión tuvieron que hacerlo en medio de desechos y microplásticos que flotan en estas aguas. Grupos ambientalistas tomaron estas imágenes y ya trabajan en una estrategia de limpieza para evitar que las tortugas mueran por comer plásticos o abandonen este santuario natural en busca de un sitio más limpio. Bueno, y cambiando de tema, en Jordania, niños sirios que tuvieron que dejar su hogar en busca de paz, por fin volvieron a sonreír. Esto pasó gracias a una organización francesa que instaló un pequeño cine en el campamento de Satarí. La iniciativa surgió de un director de cine que visitó este lugar, convivió con los niños y vivió en carne propia sus carencias. Fue así que se dio a la tarea de regalarles un momento que seguramente no van a olvidar. Con palomitas, refrescos y golosinas, pero sobre todo con emoción en su rostro, los pequeños olvidaron por un momento las tragedias que han vivido y se sentaron a disfrutar de una película animada en compañía de sus amigos. Este momento conmovió a todos ya que había niños que nunca habían estado en un cine. Qué bonito momento. Y en España, la isla de Menorca está de fiesta y es que inició el icónico festival de verano de San Juan. Miles de personas inundan las calles para dar la bienvenida a la nueva estación. Pero la gente no es lo peculiar en esta celebración. Pues resulta que la cereza en el pastel son los jinetes que desfilan en pasarela, montando hermosos caballos y haciendo algunas suertes acrobáticas al ritmo de la música tradicional de esa región del mundo. También se dan el lujo de pasear los caballos entre los asistentes, quienes bailan a su alrededor y disfrutan del momento. Las fiestas se extienden a lo largo de tres días. No dejes de visitarnos en WIPI.tv. Yo soy Jimena Cervantes y nos vemos a la próxima.